4, 5, 6, 7, 8 brothers esta vez. Uy si las partidas son de 8 va a estar buenísimo. No manches. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? El día de hoy vamos a ver un trailer más de Back 4 Blood. De este juego que iba a salir en junio 22 de este año, pero pues finalmente lo retrasan hasta el 12 de octubre del año 2021. Digo, creo que lo están puliendo bastante. Es un juego bastante entretenido que muchos hemos esperado. Hemos hecho aquí un par de gameplays interesantes y la gente se ha quedado con ganas de más Back 4 Blood. Así es que bueno, pues esperemos que este sucesor espiritual del juego original no nos defraude. Por lo que se ve, va a estar muy divertido y además 8 jugadores. Así es que sin más ni más, vámonos directamente a la reacción del trailer. Veamos qué nos tiene Back 4 Blood. ¿Ese es el juego real? ¿Eso es cinemática? Sí, eso es yo. Así que probablemente estás preguntando cómo llegamos aquí. Un cúrbano oscuro ha convertido a todos en monstruos. Y luego se cae aparte. Es una verdadera maldita. Pero es por eso que nos llamamos cleaners. Ok, ellos son los cleaners. Justamente los limpiadores. Los que van a acabar con todos los zombies y todo este rollo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nuestros nuevos personajes en Back 4 Blood. Este es Walker. El hombre que todo lo que puede depender. Solo haciendo mi trabajo. Veterán de guerra, cheque. Miren, ¿eso es juego real? Y eso es cinemática. O sea, eso no es el juego. Digo, se ve muy diferente. Aún así se ve bien. Es cinemática. Yo que ojalá y se viera como la cinemática. Como eso, justamente el juego, ¿no? Pero cambia... Cambia bastante. Ok, tenemos una doctora por ahí. Doc. Y te está diciendo justamente qué es lo que hace cada uno. O cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Low Healthy, Heal Bonus, Healing Efficiency. O sea, eficiencia para curar. Team Trauma Resistance. Resistencia ante un trauma del equipo. O sea, esta es la doctora. Otra chica. Carly's head's on a swivel. Otra chica. Varias chicas en esta ocasión, ¿eh? Census Hazardous. One Quick Inventory. Team Use Sped. Ok, tiene velocidad. Y... Pues es rápida, no sé. En cuanto al inventario de cosas. No lo entendí ahí. Vamos a ver. Es la rápida. Ah, mire, este también tiene velocidad. Ok, este, pues... ¿Cómo se llama? Precision Kills Increase Damage. Ok, la precisión de los kills de cada uno que matamos, pues se incrementa con él. Y bueno, pues también en el... O sea, es poderoso. Ese brother es poderoso. Afecta en el damage. Oye, Hoffman se parece a uno de los, este... Cazafantasmas. A Dan Aykroyd. Always comes prepared. ¿Quién está riendo ahora? Para dar la mierda. Me imagino que él es el lento. Este es Evangelo. Un survival natural. Y el nuevo miembro de la equipo. Stamina Regener. Ok, regeneración de stamina. Team Movement Speed también tiene velocidad. Obviamente los chavillos son los más rápidos. ¡Ah, no, hombre, no! ¡A la son un buen, eh! Oye, un buen de mujeres y de hombres. O sea, prácticamente Mitcha y Mitcha esta vez. Normalmente solamente había una mujer. Ya tenemos muchas mujeres badass, eh. Solo no esperas un tráfico. Pero si estás riendo, ella te va a tirar de ahí. Instant Revive. O sea, One Support Inventory. One Team Extra Life. Ok, con ella revives instantáneamente y tienes una vida extra. ¡Perfecto! ¡Ah, mira! ¡Eso es Dottie! No yo. ¡Eso es Dottie! Mi nombre es Holly. Solo tu... ¡Holly! Recover Stamina with Kills. Ok, recobras stamina, o sea, energía, matando a estos zombies. Damage Resistance tiene bastante resistencia. Y Team Stamina. O sea, a todos les recupera la stamina o el power rápidamente. ¡Qué chido! O sea, está padre, eh. Por lo que entiendo, cada personaje con el que juegues va a afectar a todo el equipo, ¿no? En algo en específico. Y luego, ahí son estos chicos. ¡Y estos son los malos! Vamos a ver qué tal, eh. Oye, nada que ver con... Bueno, sí, tiene mucho, mucho que ver con Left 4 Dead. Pero bueno, obviamente, después de tantos años, pues da gusto, ¿no? Ver a todos estos chicos malos, pues no digamos que renovados. Más bien nuevos, completamente nuevos. A ver, vamos a ver. Muy a la Recy de Neville, ¿no? Muy a la Recy de Neville. Muy grandotes y todo este rollo, ¿no? También. Un ogro. ¡A la bestia! Sigue siendo la misma masacre de siempre. The Hague. Mucho más grotescos, obviamente. Ya están en 4K. Así es que eso es otra cosa también interesante. ¡Uf! 4, 5, 6, 7... ¡Ocho, brothers! Esta vez, eh. Uy, si las partidas son de 8, va a estar buenísimo. ¡No manches! Pues ahí está, amigos. Octubre 12. Tendremos este juego para todas las plataformas. PlayStation 4, Xbox, One X y S. PlayStation 5 ya va incluido la mejora, el upgrade. Así es que, bueno, cualquier versión que compres está ya prácticamente lista. Y, por supuesto, lo vas a poder bajar en Steam. A lo mejor lo venden en la Epic Games para los que tengan una PC Master Race. Definitivamente, ese es uno de los juegos que tenemos que traer aquí al canal. O, seguramente, ahí a mi Facebook Gaming. Por favor, así es que a los que puedan. ¡Ah! ¡Ahí vienen los testos! ¡Woo! ¡Oh! Vayan y denle amor a mi Facebook. Abajo en la descripción está el enlace directo para que vayan a mis videos de Facebook Gaming. Se pone bastante bueno. Estoy jugando Resident Evil 8 en este momento. Ya casi lo termino. Voy en el último jefe, el Heisenberg. Así es que, bueno, cada noche y cada tarde que jugamos se pone muy, pero muy padre. Los invito también a que le den like a mis redes sociales. Por supuesto que se las dejo igualmente todas en la descripción. Tengo contenido diverso y variado en cada una de ellas. Y no olviden, ya saben, si les gustó este video, activar la campanita, suscribirse al canal y compartir. Compartir, como siempre, con todos vuestros amigos, ¿vale? ¿Vamos a tener alguna campaña de Back 4 Blood? ¿Sí? ¿Vamos a tener más campañas de Left 4 Dead que me lo han preguntado varias veces? ¿Sí? Aquí en esa esquina están los enlaces para los otros juegos que ya he subido, los otros gameplays de Left 4 Dead. Se pone muy divertido porque fue la primera vez que jugué Left 4 Dead 1 y Left 4 Dead 2. Nos vemos en el próximo video. Creo que quedo bastante satisfecho con lo que acabo de ver. Y pues a esperar. Octubre 12. Es la fecha indicada. Esperemos tenerlo de día 1. Yo soy Inés. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chau, bye.